¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicapedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando. ¿Qué sucedió con Fanny de regreso a casa? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando haya un nuevo video en Topsicapedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la desaparición de Silvia Stephanie Sánchez Viesca. Silvia Stephanie Sánchez Viesca nació el 11 de septiembre de 1988 en Coahuila, México. Sus padres, Silvia Ortiz Solís y Óscar Sánchez Viesca, la criaron junto con sus hermanos mayores, Christopher y Michael, en un hogar acogedor en la ciudad de Torreón. Silvia fue descrita como una niña cariñosa, tranquila, introvertida, de carácter decidido y estudiosa. Le gustaban los osos de peluche, el deporte, dibujar y la música. Su artista favorita era Bernie Spears. Lucky era su canción número uno. Silvia recibió el apodo de Fanny por parte de algunos amigos. Su madre, quien también se llama Silvia, trabajaba como profesora en una secundaria y pasaba mucho tiempo con su hija. Su mamá cuenta que desde pequeña, Fanny presentó una actitud muy dura en contra de los hombres. Sus tías habían sido víctimas de abuso familiar, su propio padre había tenido un desliz y esta situación es más el contexto de la época, hizo que Fanny fuera reacia a tener novio y que mantuviera su distancia con sus amigos varones. Una anécdota que cuenta Silvia es que un amigo de los hermanos de Fanny estaba interesado en ella, la pretendió durante mucho tiempo, pero Fanny siempre lo rechazó, al punto que en una ocasión ella le dejó de hablar durante un año cuando él se le declaró y le pidió que fuera su novia. Fanny tenía una excelente relación con su mamá, quien era su confidente y mejor amiga. Fanny prefería pasar el tiempo en casa con su mamá antes que salir afuera con amigos a darse la vuelta o alguna fiesta. De las pocas actividades que hacían que Fanny saliera de su casa era ir a prácticas, torneos o partidos de básquet. Aunque a Fanny le encantaba el deporte, ella ya sabía qué quería hacer en su futuro, quería dedicarse a la salud. Me decía, oye mamá, un niño no se puede expresar, entonces yo quiero ser pediatra porque un niño no puede decir cuándo le duele o cuándo no y sufren los niños. Comentario de Silvia, madre de Fanny. Otra anécdota que cuenta Silvia es que para los 15 años de Fanny, su hija no quería una gran fiesta. Fanny no estaba tan interesada en este tipo de cosas y le daba vergüenza bailar frente a tanta gente porque ella no bailaba. En vez de una fiesta, Fanny pidió que la llevaran a un concierto de Britney Spears, ya que durante este tiempo la artista dio un concierto en la Ciudad de México. Silvia y Oscar hicieron el esfuerzo de comprar las entradas y madre e hija viajaron hasta el lugar al concierto. Fanny se divirtió mucho y estuvo muy agradecida. Aunque Fanny no quiso fiesta, sus padres le hicieron una fiesta sorpresa solo con su familia. Dijeron que era una fiesta para su mamá, quien cumpleaños casi cerca de la fecha en la que nació Fanny. Y en el momento menos pensado, sacaron a Fanny a bailar el vals. Fanny lloró de la emoción y estuvo muy agradecida. Para el 2004, Fanny tenía 16 años, estudiaba en el Colegio Español de Torreón y era una persona activa en el equipo de básquet del colegio. En mayo del 2004, Fanny le comentó algo muy peculiar a su familia. Un día mientras caminaba por una intersección que quedaba cerca de su casa, ella notó como desde un auto le estaban tomando fotografías. Fanny, asustada, corrió hasta perder el auto y se escondió en un callejón de su barrio. Para ese momento, la familia no le dio mucha importancia a esto. Además, ya tenían previsto mudarse a otro barrio, así que esto tranquilizó la situación. En septiembre de 2004, la familia se mudó a Villas del Nazas, casi a las afueras de la ciudad, a una casa nueva que los papás de Fanny compraron. Como habrán notado, Fanny llevaba una vida tranquila, familiar, no se metía en problemas. Con este pequeño contexto de la vida de Fanny, pasemos a los extraños hechos de este caso. El 5 de noviembre del 2004, Fanny asistió a clases con normalidad. Alrededor de las 4 de la tarde, ella volvió a casa, apresurada se cambió de ropa y comió un poco. Luego le dijo a su madre que tenía que irse para el básquet, que ese día no tenía entrenamiento, sino torneo. Fanny no iba a jugar, sino a apoyar a sus compañeros en el torneo baronil. Silvia le preguntó si tenía dinero, Fanny le dijo que sí. Se despidió de su madre y salió de casa con su hermano Michael y su padre Oscar. Oscar iba a llevar a sus hijos a sus destinos, pero en el camino recibió una llamada de trabajo, así que dejó a sus hijos en el boulevard Rodriguez Triana, donde tomaron el camión Torreón Matamorros. Fanny y Michael subieron juntos, pero se sentaron en diferentes lugares del camión. Michael se bajó primero en la unidad deportiva de Torreón para ir a su entrenamiento de fútbol. Fanny se volteó a verlo y se despidieron. Esa fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. Se sabe que Fanny llegó al torneo baronil de básquet, apoyó a sus compañeros, disfrutó con sus amigos y cuando el torneo terminó, ella se fue a su antiguo barrio, fue hasta la casa de un amigo llamado Israel para devolverle un disman que le había prestado, pero su amigo no se encontraba en casa y Fanny le entregó el disman a los abuelos de Ismael. Luego Fanny pasó por la casa de una ex vecina llamada Pura Concepción. Le dijo que le habían robado el dinero para el camión mientras estaba en el torneo y le pidió prestado a Pura Concepción dos pesos para regresar a casa. Más adelante, Silvia revisaría la ropa que Fanny había usado esa mañana, allí encontró dinero. Al parecer a Fanny no le robaron, sino que Fanny había olvidado su dinero. Son las 8 y 30, ¿alcanzas al camión? Preguntó Pura Concepción. Si me voy rapidito, alcanzo al camión, respondió Fanny. Pura Concepción vio a Fanny alejarse por la calle 28 rumbo al Boulevard Revolución, en donde debía tomar el camión Ciudad Nasas. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Fanny. Para el momento de su desaparición, Fanny iba vestida con una playera con el escudo de su colegio, un pantalón gris y tenía una mochila en forma de conejo. Las horas pasaron y Fanny y Michael no regresaron a casa. Silvia comenzó a preocuparse, pero como sus hijos se habían ido juntos, ella creyó que a lo mejor estaban juntos y eso la tranquilizó. Más o menos a las 10 de la noche, Israel, el amigo que justamente Fanny había ido a buscar para devolverle Disman, quien también era amigo de su hermano Michael, llegó a la casa de Fanny buscando a Michael. Silvia le dijo que Michael y Fanny aún no volvían a casa e Israel decidió esperarlos. Minutos después, el teléfono de Oscar sonó. Era Michael diciendo que llegaría tarde a casa ya que estaba con algunos amigos. Oscar le preguntó a su hijo y tu hermana, a lo que Michael respondió que él no estaba con ella. Un silencio atravesó la casa. De inmediato, Silvia e Israel salieron a buscar a Fanny, mientras que Oscar y Christopher se quedaron en la casa por si ella regresaba. Silvia e Israel fueron a visitar amigos, familiares, vecinos, tocaron algunas puertas, pero no había señales de Fanny. Para la medianoche, ellos regresaron a casa. Michael ya había llegado a casa, pero de Fanny seguía sin haber noticias. Los padres de Fanny, muy preocupados, ese momento salieron en auto a visitar a más personas. Fueron hasta el lugar donde se realizó el torneo, a su antiguo barrio, tocaron varias puertas de ex vecinos. A la 1 y 30 de la madrugada, tocaron la puerta de la vecina pura Concepción. Ella ya estaba casi dormida, los atendió y les contó el encuentro que había tenido con Fanny. Esa noche, la familia de Fanny no descansó. Pasaron pendientes de celulares, teléfonos, hablaron con varias personas y a primera hora de la mañana, Oscar fue a las oficinas de la línea de camiones que tomaba Fanny. Dos conductores que hacían rondas en la tarde y en la noche la reconocieron como una cliente frecuente y estaban seguros que la noche anterior Fanny no había tomado el camión. Ese día, la familia reportó la desaparición de Fanny. Desde ese momento, los papás de Fanny se embarcaron en una gran búsqueda y campaña para lograr encontrar a su hija. Días después de la desaparición, una carta anónima llegó a la urna de un restaurante que frecuentaba a la familia y que estaban ayudando en la búsqueda. Esta decía que a Fanny se la habían llevado a Matamorros, Tamaulipas, para trabajar en un table dance. No encontró información sobre si las autoridades siguieron esta pista. Lo que sí se sabe es que Oscar junto con su hijo Michael viajaron a Tamaulipas y pasaron varias noches en la ciudad frecuentando las zonas a donde Fanny podría haber sido llevada, pero no la encontraron. Por otro lado, desde el comienzo, la investigación de este caso fue irregular y no se dio una gran cobertura. La primera línea de investigación que se siguió con interés fue cuando Carlos Ortiz, primo hermano de Silvio Ortiz, de la mamá de Fanny, se acercó a la familia a decirles que alguien le había dado información sobre el paradero de Fanny. Carlos contó que recibió varias llamadas en su trabajo, en las que nadie hablaba y colgaban, hasta que un día alguien habló. Según la persona tras el teléfono, Fanny había sido secuestrada por José Ramón Ruelas García, conocido como El Moyo, y dos personas más, quienes la llevaron a locales comerciales en la colonia Sol de Oriente, hasta que Fanny fue entregada a una persona vinculada con robo de autos y secuestros. Esta persona había visto a Fanny en varias ocasiones y sentía atracción por ella. Los padres de Fanny ubicaban al Moyo, sabían que él y sus parientes molestaban a Fanny cuando caminaba por la calle, pero ella no les hacía caso, los ignoraba y no le respondía a lo que ellos le gritaban presumida o altanera. En algunas ocasiones, amigos o familiares la defendieron y se sabe que en una ocasión el Moyo llegó a agredir físicamente a un amigo del hermano de Fanny que la defendió. Con este antecedente, la policía investigó esta línea. Se investigó las llamadas anónimas y se llegó a identificar que el número de teléfono pertenecía a Armando Ávila Ramírez, conocido como El Bachán, quien tenía conexiones con el Moyo. El 27 de diciembre del 2004, Jesús Ruelas, el Moyo, fue interrogado. Él dijo que el día de los hechos había estado en un centro comercial con su esposa. Los oficiales investigaron su coartada y días después establecieron que Jesús y su esposa no habían estado en ese centro comercial. Cuando Jesús fue confrontado con esta información, dijo que se había pegado en la cabeza y que a veces confundía fechas y olvidaba cosas. Durante la investigación, se supo que Jesús era sobrino de Rodolfo García Pargas, conocido como Erruti. Curiosamente, la noche que Fanny desapareció, Erruti y su hermana, conocida como Laconi, preinauguraron el barclub Fox, justo en una intersección en el camino por donde Fanny fue vista por última vez. En el lugar hubo varias chicas, jóvenes y muchos autos que venían de Tamaulipas. Con esta información, los investigadores teorizaron que alguno de estos autos pudo haberse llevado a Fanny a Tamaulipas. La investigación del caso de Fanny avanzó lento, pero su familia no se quedó con los brazos cruzados. Sus padres imprimieron una gran cantidad de carteles, los compartieron, los colocaron en diferentes lugares y viajaron a otras ciudades para colocarlos. Levantaron sus voces en diferentes medios para que el caso se hiciera conocido y también realizaron sus propias búsquedas. Para lograr todo esto, la familia se vio obligada a vender su casa nueva. La familia puso todos sus recursos, dinero y tiempo en la búsqueda porque ellos querían encontrar a Fanny. Casi un año después de los hechos, el 29 de octubre del 2005, Jesús, el Moyo, fue de nuevo interrogado. Dijo que había mentido sobre su paradero porque se sintió presionado por las autoridades, pero declaró que no conocía a Carlos Ortiz, primo de Silvia, ni a Fanny y aseguró que no tenía nada que ver con el caso. Los investigadores se sentaron por mucho tiempo en esta línea, interrogaron a algunas personas cercanas al Moyo, algunas dijeron haberlo visto en la fiesta del Club Fox con algunas jóvenes y hubo quienes aseguraron haber visto a Fanny entre las jóvenes de la fiesta o en un auto del lugar. Con el pasar del tiempo, las autoridades establecieron tres hipótesis de lo que le pudo haber sucedido a Fanny. La primera, que Fanny fue asesinada y enterrada en un lugar de una gran propiedad de Rodolfo García Vargas L. Rudy. La segunda, que Fanny era víctima de explotación sexual. Y la tercera, que Fanny fue secuestrada para ser pareja de un importante líder del crimen organizado. En el 2007, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada viajaron a Torreón para investigar este caso. Un día, los agentes se pararon a comer y cuando regresaron, encontraron sobre el parabrisas de su auto un sobre con una foto y un mensaje que decía, ya no la busquen, ya no se llama Stephanie, ahora se llama Claudia. Silvia cuenta que se realizaron análisis en la foto y que se determinó que era Fanny, pero que ella no la reconocía como su hija. Esta foto no la logré encontrar en internet. En septiembre del 2007, Alicia Pérez Duarte, la entonces encargada de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas, mejor conocida como Femita, informó a los padres de Fanny que su hija había sido ubicada en Park, Texas, Estados Unidos y que era madre de una niña. Alicia me dijo, tu hija la tiene uno de los jefes del cartel, la tienen como su mujer y yo le dije, pues tráiganla, pero me respondieron que era muy peligroso. ¿Cómo me pueden decir eso? ¿A quién recurro entonces? Comentario de Silvia, madre de Fanny. En octubre, Alicia les dijo a los padres de Fanny que hicieran todo el papeleo y trámites necesarios para viajar a Estados Unidos. Cuando tuvieron todo listo, Alicia les dijo que esperaran que ella iba a pedir ayuda a la Procuraduría General de la República, pero la ayuda nunca llegó. El tiempo pasó y los padres se quedaron con la expectativa del viaje. En diciembre, Silvia le envió un mensaje de texto a Alicia preguntándole sobre avances para el viaje. Nos dice, vayan, vayan ustedes, el lugar está chiquitito, no son más de seis manzanas, regularmente la llevan al centro en una cafetería, búsquenla ahí, ahí la van a encontrar. Nos dijo además que la PGR no nos quiso apoyar, nosotros nos fuimos. Comentario de Silvia. Es así que Oscar y Silvia viajaron solos a Park, Estados Unidos. Allí pidieron ayuda a la policía estadounidense, les dieron la información que sabían y buscando en la base de datos, se llegó a tener cuatro coincidencias de mujeres que vivían en la zona con el nuevo nombre que se supone Fanny tenía, con su rango de edad y facciones parecidas. De las cuatro mujeres, los oficiales y los padres de Fanny lograron visitar a dos, quienes se descartaron que sean Fanny, las otras dos no lograron ser localizadas, ya que una se había mudado y la otra estaba fuera de la ciudad. Nosotros le pedimos explicaciones a la doctora por correo y me respondió, señora, no quisieron ir, fueron las órdenes del procurador, no sé quién sea la persona que tenga a su hija. Comentario de Silvia. Años después, Alicia declaró que su equipo estaba seguro que Fanny estaba viviendo en Estados Unidos y que en ese momento pidieron auxilio consular para realizar el rescate bajo la validez de Estados Unidos, pero cuando pidieron este auxilio, recibieron la orden del procurador Eduardo Medina Mora de abortar el operativo. Después de que Alicia renunció, el caso de Fanny pasó a la procuraduría. Ellos se comprometieron en continuar con la investigación, pero esta prácticamente se estancó. En julio del 2009, Rodolfo García Pargas, el Rudy, de 40 años, tío del mollo, quien fue de los primeros investigados en este caso, fue asesinado en su casa en la Ciudad de México. El Rudy recibió una balacera y murió en el hospital. Se determinó que su muerte fue debido al tráfico de drogas. Lo curioso es que en la casa del Rudy se encontró una serie de fotografías de una mujer descuartizada. Hasta el día de hoy, los encargados del caso de Fanny no han tenido acceso a estas fotografías para descartar que sea Fanny. Y así pasaron los años. El caso de Fanny no avanzó y los padres de Fanny continuaron con su propia campaña y búsqueda. Realizaron plantones, marchas pacíficas, dieron declaraciones, aparecieron en diferentes medios, se mantuvieron activos para mantener viva la memoria de Fanny. Silvia aprendió a desenvolverse frente a las cámaras, a viajar sola e ir a donde la pista de su hija la llevara. En el 2012, el caso de Fanny tuvo un gran alcance mediático cuando el sitio web El Blog del Narco publicó una fotografía de una boda en donde Heriberto Lascano, el líder del cartel de los Zetas, conocido como El Lasca, tenía de acompañante a una mujer parecida a Fanny. Esto alimentó la hipótesis de que Fanny había sido secuestrada para ser pareja de un importante líder del crimen organizado. Además, salió a la luz que al comienzo de la investigación del caso de Fanny, la investigación había sido desviada por un comandante del Grupo Especial Antisecuestro de Torreón y se llegó a especular que este comandante trabajaba o tenía alguna conexión con la persona de poder que se cree se pudo haber llevado a Fanny. Con la fotografía, el procurador de justicia de Coahuila, Homero Ramos, declaró que Salvador Alfonso Martínez Escobedo, un integrante del cartel de los Zetas, conocido como el comandante Ardilla, fue quien había secuestrado a Fanny para entregarle a El Lasca a cambio de que le perdonara la vida. Homero dijo que la ardilla había confesado ser el secuestrador. Esta declaración y la fotografía fueron un gran tema de debate en su momento. Sin embargo, Silvia se reunió con autoridades de la Procuraduría para tener claro toda la información y ellos negaron, desacreditaron totalmente la declaración que había dado Homero. Dijeron que si bien la ardilla había sido arrestado, él negó el secuestro o tener algo que ver con este caso. Además, días después, Silvia informó que la mujer de la fotografía se contactó con ella a través de redes sociales y le hizo saber que no tuviera falsas esperanzas, que ella no era su hija y que el hombre que estaba en la fotografía no era Lasca y que esta fotografía no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo. Cabe mencionar que durante este tiempo, El Lasca fue asesinado y no se encontró ninguna evidencia que lo vinculara con Fanny. Nos ponen en peligro. Como están las disputas por las plazas en Torreón, Moncabia y Piedras Negras, los otros grupos pueden pensar pues si esa vieja andaba con ese, entonces la otra vieja, el hermano y el papá también. Eso es irresponsable. Comentario de Silvia Aunque la madre de Fanny descartó que la mujer de la fotografía sea su hija, esta información se volvió la más viral del caso. De hecho, si ustedes buscan en internet este caso, van a encontrar muchos titulares que dicen la niña que Lasca hizo su novia, fue secuestrada para ser novia de un narco y títulos de este estilo. Por otro lado, Silvia y Oscar continuaron con su activismo e hicieron un llamado de atención a las autoridades por su falta de compromiso en este tipo de investigaciones. No hay un compromiso de parte del gobierno federal para nosotros porque nos están quitando hasta presupuesto. No les vemos ganas de resolver no solo el caso de mi hija, sino de ninguno. Al contrario, van incrementando los casos y no hay quien pare la delincuencia. Por mucho que digan que abrazos no balazos, hay más balas que paz. Comentario de Silvia En el 2013, Silvia y otras ocho personas fundaron la Asociación Víctimas por sus Derechos en Acción, conocida como Grupo Vida, un colectivo que busca a familiares desaparecidos de forma independiente. Su trabajo consiste en ir con picos y palas a diferentes zonas aridas de México y realizar búsquedas de restos. Al principio, llegamos a un lugar y alguien preguntó, ¿Quién nos va a decir cómo le vamos a hacer? Yo muy fregona le dije, yo les voy a enseñar. Me había puesto a investigar qué es lo que se hace en una búsqueda. Se van a poner todos en hilera, separados dos metros cada uno, vamos a caminar e ir enterrando la varita. Si se hunde, la sacan y la huelen a ver si huele a pute facto. Si se hunde demasiado, a lo mejor es un esqueleto. Nuestra labor es buscar, encontrar y señalar, pero no escarbamos. Esa es tarea de los expertos. Apoyamos a antropólogos y arqueólogos que hacen este trabajo tan peculiar. Todo con cumplimiento de protocolos para que se genere justicia. Comentario de Silvia En la actualidad, el colectivo ha encontrado 27 lugares positivos de restos óseos, de los cuales 13 siguen inspeccionando con ayuda de especialistas. A lo largo de los años, se han encontrado grandes cantidades de restos humanos en diferentes partes de México. Cuando estos son femeninos, Silvia siempre está pendiente de que se verifique si es o no su hija. Silvia ha llevado una gran campaña para que este caso esté presente y ha llevado el caso de Fanny hasta las máximas instancias internacionales. Ella ha tenido un gran activismo. Sin embargo, la familia de Fanny ha sido víctima de críticas y malos comentarios debido a las teorías o especulaciones que se han dicho en este caso. Que Fanny está viviendo en Estados Unidos con alguien de poder, la fotografía donde supuestamente es Fanny con el lasca, la declaración que hizo el procurador Homero. Todo esto ha provocado que muchas personas den comentarios diciendo que la familia sabe dónde está su hija, para qué la buscan, para qué todo este show mediático si ella está viviendo bien con alguien de poder y comentarios de este estilo. A lo que Silvia, Oscar y sus hijos siempre han dejado en claro que desde el 5 de noviembre del 2004 ellos no la han vuelto a ver ni saber nada de Fanny. En el 2021 se dio una situación extraña en la investigación. Durante una revisión del caso, la familia de Fanny se dio cuenta que faltaban dos tomos completos de mil hojas del archivo del caso. Arian obró mal en el expediente y por eso no avanza. Al final reconocieron lo del extravío y con ello están aceptando que hay corrupción. Alguien los quitó, los perdió y en ellos había declaraciones de testigos. También lanzaban las llamadas de varios teléfonos y muchos datos desaparecieron. Nos indicaron que iniciaran una nueva averiguación para determinar dónde quedaron y quién fue el responsable de esta parte del expediente y eso llevará más tiempo. Comentario de Silvia. Así como Fanny, existen una gran cantidad de casos de personas desaparecidas en México de las cuales sus investigaciones tienen irregularidades. De hecho, el año que Fanny desapareció, en su misma ciudad desaparecieron 55 mujeres entre jóvenes y niñas, de las cuales hasta el día de hoy ningún caso se ha resuelto y ningún caso ha tenido algún avance. Silvia no pierde las esperanzas de encontrar a su hija, aunque sabe que las posibilidades son muy bajas. Silvia le ha dicho a sus compañeros del Grupo Vida que si algún día encuentran los restos de su hija, le dan un tiempo a solas para despedirse apropiadamente. Silvia quiere encontrar a Fanny antes de que se vaya de este mundo, ya que ella rechaza la idea de heredarle a sus hijos la tarea de buscarla. En el 2019, la historia de Silvia, de la búsqueda de su hija y su labor con el Grupo Vida, fue uno de los temas presentados en el documental canadiense Illusions of Control, en donde se cuenta la historia de cinco mujeres que enfrentan diferentes crisis en Estados Unidos, México, China, Japón y Canadá. En el 2020, Silvia recibió la medalla de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la categoría de acciones extraordinarias por el activismo del caso de su hija y su ayuda a otras familias. Silvia lleva a la página de Facebook Ayúdame a encontrar a mi hija, donde comparte noticias del caso y actividades de su colectivo. En el 2021, la organización Missing Angels realizó una imagen de edad progresiva de cómo se podía ver Fanny en la actualidad. Actualmente existe una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que desciere a la investigación. Yo le he dicho a muchos compañeros, si dentro de lo que estamos caminando encontramos a mi hija, quiero que me dejen sola con ella 10 minutos, porque yo tengo que decirle, ya te encontré. El dolor es muy grande, no hay manera de calcularlo, platicaba todos los días con ella, estábamos siempre juntas. Eso, en un momento dado, me tiene tranquila, porque cada instante del tiempo que ella estuvo conmigo, le estuve diciendo cuánto la amaba. Comentario de Silvia Y eso fue todo sobre la desaparición de Silvia Estefani Sánchez Viesca. En este caso, creo que hay muchos cabos sueltos que quizás no están relacionados directamente con el caso de Fanny, pero que se han quedado al aire. Por ejemplo, la fotografía de la mujer descuartizada que se encontró en la casa de Rudy después de que fue asesinado, que hasta ahora no se sabe quién es y que la familia de Fanny no ha tenido acceso a la fotografía para descartar si es o no su hija. Siempre los casos de desaparición me dejan con un sabor amargo, porque se tiene esta incertidumbre de qué fue lo que sucedió. Se dicen muchas cosas, en este caso se han dicho varias cosas, pero no se ha confirmado al 100% ninguna de estas teorías y tampoco se sabe si Fanny está o no con vida. Fanny era un adolescente que tenía toda su vida por delante y es horrible saber que alguien le arrebató todo eso y más horrible es saber que no sabemos quién fue. Debo confesarles que me sorprendió mucho saber que el grupo vida buscan ellos mismos los restos. Este es un trabajo muy difícil y complejo, que tiene una carga psicológica y mental muy fuerte. Imagínense coger una pala o un pico, salir y decir voy a buscar restos humanos. Es algo, una actividad que yo respeto mucho la verdad. No sé si algún día yo haría ese tipo de cosas, pero entiendo la situación y entiendo que muchos grupos que hacen ese tipo de cosas y es algo muy fuerte. Personalmente, algo que me llamó mucho la atención es que desde el comienzo se estuvo investigando esta línea de que Fanny fue secuestrada por alguien que le gustaba a ella y se la llevó para tenerla con ella. Primero se investigó a algunas personas, luego a otras y aunque no se llegó a descartar o confirmar que estas personas se llevaron a Fanny, me he quedado con un sentimiento extraño porque esta teoría ha sido reiterada durante un largo tiempo en este caso. Primero se investigó a algunas personas, luego a otras y aunque no se llegó a confirmar o descartar al 100% que ellas tuvieran alguna relación con el caso de Fanny, me parece interesante que esta línea de que alguien la secuestreó para hacerle a su novia haya sido reiterada durante mucho tiempo. Y como dice el tan conocido refrán, cuando el ruido suena, piedras trae. Anhelo de corazón que Silvia logre encontrar a su hija, sea en la situación que sea, para que pueda despedirse de ella apropiadamente y tenga un cierre sobre esta situación. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Apoyan alguna de las teorías? ¿Qué creen que sucedió con Fanny? ¿Sigue con vida? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchos pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Yo soy muy feliz haciendo este contenido, este caso me lo recomendó una fiel seguidora. Yo lo había leído así de paso ya hace algún tiempo cuando supe de la existencia del grupo Vida y que ellos buscaban los restos de sus seres queridos y eso me dejó así como que súper impactada. Y ahí lo leí solo de pasada. Gracias por todas sus recomendaciones, todos los casos que ustedes me comparten, la retroalimentación que me dan hacia mí. A mí me encanta tener este proyecto, hacer estos videos cada semana y aunque a veces estoy a full, por ejemplo, y les comento rapidito que esta semana estoy con clases de ballet, con clases de contemporáneo, de danza, saben que danzo, también trabajo, también hago videos de toxicopedia y también asisto a mis clases de danza normales del grupo, del taller experimental del cual soy parte. A pesar de que siempre estoy haciendo muchas actividades, siempre tengo a presentar toxicopedia porque es algo que me encanta hacer, no tiene ni idea de lo feliz que me hace hacer un video cada semana, es como dar a luz un pequeño proyecto cada semana. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misteri y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me debe mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top, el que está dormido allá es Pierce y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye. Cuando el río suena, piedras trae. Cuando el río suena, piedras trae. Cuando el río suena, eso quería decir, dije, cuando las piedras traen agua. Cuando el río suena, piedras trae, ya. Ya.